Como hemos visto en el informe anterior, hace 91 años se ha instalado el primer pleno del jurado nacional de elecciones. Para tener más detalles sobre este importante acontecimiento en nuestro país, hoy nos encontramos con el doctor Raúl Chanamé Orbe. Él es abogado constitucionalista, además ex miembro del pleno del jurado nacional de elecciones. Doctor, para nosotros es un gusto tenerlo nuevamente aquí en JNN Noticias. Gracias. De igual manera, es un gusto para mí en esta fecha tan importante donde se conmemora los 91 años del establecimiento del pleno del jurado nacional de elecciones, que va a marcar un hito en el avance democrático de nuestro país al haberse establecido un sistema plural, transparente, que hace predecible los resultados electorales. Por lo tanto, en el Perú, en la fecha de hoy, conmemoramos un gran momento en el sistema electoral y en el sistema democrático. Doctor, antes de la instalación de este primer pleno, ¿cómo se impartía la justicia electoral en el país? Hubieron dos momentos previos, que es el de la reforma electoral de 1895, que le dio facultades y competencias especialmente al poder legislativo. El poder legislativo era la instancia última y calificadora de los resultados electorales. Lamentablemente, por la politización de este modelo, esto no dio resultados. Y es por ello que se encargó al Congreso Constituyente de 1919 de hacer una reforma. Y la reforma vino por judicializar exclusivamente el sistema, de tal forma que una sala de la Corte Suprema era la última instancia en materia electoral. También, lamentablemente, por la politización y el control que ejercía el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, esto también se desnaturalizó en el onceño de Leguía. Un producto de esas amargas experiencias, se buscó un modelo mixto, que incluya a lo judicial, pero también incluya a la sociedad civil. Y por eso, a partir de esta época, vamos a tener representantes de la abogacía y de la academia, quienes van a formar parte de este pleno del Jurado Nacional de Elecciones, haciendo pues que el pleno sea un espacio plural, no corporativo de alguna actividad, sino un espacio plural para un mejor control y balance de sus decisiones. Claro, doctor. En ese sentido, ¿cómo estuvo conformado el primer pleno, como lo conocemos hoy? No, el primer pleno estuvo conformado por un miembro de la Corte Suprema, tres miembros de los jurados electorales descentralizados y un miembro de la academia. Esa era la composición que va a asumir en 1931. Va a tener un nuevo estatuto, un nuevo reglamento electoral, donde se va a incluir el voto de los mayores de 21 años, donde va a ser el voto directo, se va a contabilizar el acta en mesa para evitar los problemas que habían habido previamente. Y el Jurado Nacional de Elecciones va a ser última y definitiva instancia por mandato constitucional. Y además, se le va a dar la condición de poder del Estado. Esta es la única constitución, la de 1933, que le va a dar una prerrogativa especial para que nadie, desde el poder político, desde el poder legislativo o quizá del poder judicial, busque interrumpir un proceso electoral. Claro. Y, doctor, recordemos que en ese año tampoco existían otros organismos electorales, sino que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones era el único organismo. No existía OMPE ni RENIEJ, como existe ahora. ¿A partir de qué año crean estos dos organismos adicionalmente? Sí, este es un momento muy especial donde el Jurado Nacional de Elecciones cumple la función jurisdiccional y la función administrativa. Ya con la Constitución de 1993, se considera que hay que separar tres rubros. Lo jurisdiccional, que lo sigue manteniendo el Jurado Nacional de Elecciones. Lo administrativo, lo logístico, que lo va a hacer la OMPE. Y el tema de identificación ciudadana, que la va a ver RENIEJ. Se va a crear un organismo tríctico cuya cabeza, cuya última instancia es el Jurado Nacional de Elecciones. Bien. Doctor, desde hace 91 años que se ha instalado este primer Pleno, ¿cuáles son los hitos más importantes de nuestra vida democrática en los que ha participado el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Los hitos más importantes son el establecimiento del voto de la mujer en 1956, que va a marcar una revolución demográfica en el universo electoral. Se va a incorporar el 50% de ciudadanas a este universo electoral. Las reformas que se hicieron en 1963 para establecer un único documento de identidad, porque antes se podía incluso registrar uno con la libreta militar. Y a partir de 1963, el único documento válido sería la libreta electoral de tres cuerpos que tenía en ese momento. Hoy día es el DNI. En 1978 se hicieron reformas importantes como el voto de los jóvenes mayores de 18 años, en 1980 el voto de los analfabetos y en el año 2004 el voto de los militares. Esto quiere decir que nuestro universo electoral se ha ido ensanchando, democratizando y el día de hoy pues tenemos cerca de 26 millones de electores. Ha crecido el número de electores y por eso los procesos electorales se han hecho cada vez más complejos, más arduos en relación a la logística. Pero aún así, a pesar de todos los problemas, la democracia peruana sigue afirmando. Efectivamente. Y doctor, recientemente los organismos institucionales en el mundo, pero específicamente en nuestro país, han sido víctimas lamentablemente de ataques, incluso violentos. En ese sentido es necesario recordar un día como hoy por qué es tan importante que existan estos órganos constitucionalmente autónomos. Sí, lo que ocurre es que vivimos un cambio de época. Con las nuevas tecnologías informáticas se ha acrecentado la participación, el escrutinio y la crítica social y muchas veces se desconfía de todo. Y se pone en cuestión a los propios organismos electorales, a las instituciones democráticas. Creo que hay que afirmar las instituciones democráticas y hacer que éstas sean los más transparentes posibles para evitar el desconcierto. A veces el desconocimiento, el funcionamiento nos lleva a precipitar opiniones. Creo que es importante que los organismos electorales usen, por ejemplo, el canal de televisión, usen la red para informar permanentemente cómo es un proceso electoral, cuáles son los pasos, los plazos que hay y cuáles son las competencias de los organismos electorales. Y hacer lo más transparente posible para que la opinión pública esté informada. Por ejemplo, a mí me llamó la atención en México el pleno del jurado electoral mexicano hace sus sesiones abiertas, son transmitidas. Me parece que eso es un elemento muy transparente y muy democrático que permite ver la ciudadanía que al interior de un pleno hay discusión, hay debate sobre leyes, sobre reglamentos, sobre normas y eso da tranquilidad a la opinión pública y supera las especulaciones que se hacen muchas veces al calor de una campaña electoral. La política a veces es pasión y esta pasión a veces se desemboca y no ve objetivamente los hechos matemáticos de un resultado electoral. Así es, efectivamente doctor, entonces fortalecer nuestra democracia, fortalecer nuestras instituciones también es una tarea que tenemos todos como ciudadanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes. Cuídense, hasta una próxima oportunidad, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. ¡Suscríbete al canal!